La infidelidad es uno de los temas más recurrentes en la sociedad, no solo chilena, sino a nivel mundial. Siempre se dice que los hombres son traidores, que son infieles y engañan a las mujeres una y otra vez. Sin embargo, rompiendo con esa vieja creencia, un grupo de investigadores de la Universidad de Indiana afirman que el número de mujeres infieles ha crecido a tal nivel que prácticamente están a la par con ellos. Fuimos a la calle a ver qué opinan los chilenos. ¿Quiénes son más infieles? ¿Ellas o ellos? Yo creo que más las mujeres, pero no sabemos ocultar. ¿Qué es importante? Yo creo que mitad y mitad las mujeres. Mienten mucho mejor que un hombre. Los hombres, de todas maneras. Porque tienen más libertad para salir, qué sé yo, que van a llegar temprano y no llegan. Los hombres, porque están más expuestos a la libertad. Las mujeres tienen que ir a los hijos, entonces uno anda más libre en la calle. Creo que los hombres tienen en la cabeza el 100% el sexo. Las mujeres somos más corazón. Obvio que los hombres. El hombre, obviamente. Por naturaleza, su origen. Las mujeres todo el rato. Que sí, porque la saben hacer. Un grupo de investigadores de la Universidad de Indiana, luego de entrevistar a más de 900 hombres y mujeres, se encontraron con la sorpresa de que el 19% de ellas confesó haber sido infiel. Mientras que en ellos fue el 23% el que lo admitió. Excusas para engañar a la pareja hay muchas. Algunas personas argumentan no estar felices con su relación. Para otras, es parte de la naturaleza humana. E incluso se dice que el culpable sería un gen llamado Alelo 334, más conocido como el gen de la infidelidad. Sin embargo, las razones de los hombres serían totalmente distintas a las de las mujeres. Mientras los motivos femeninos que más se repitieron fueron el no estar felices con su relación y sentir que no compartían con su pareja los mismos pensamientos acerca de la intimidad. La mayoría de los machos argumentó que su engaño era solamente por excitación sexual. Una de las causas nombradas, tanto por ellas como por ellos, es que al estar con alguien desconocido, no se preocupan de las consecuencias de sus actos y los temores de un mal desempeño sexual. ¿Por qué hoy ellas están siendo más infieles? ¿Cuáles serían las causas de que la brecha haya disminuido? Entrar al mundo laboral nos vemos como más expuestas a muchos más estímulos, en donde la vida se te va presentando distintas cosas y la vida en familia se va acotando, se va minimizando. Quizás no hay la intención de ser infiel, pero desgraciadamente se van presentando las oportunidades y si alguien no está bien parado, tu matrimonio está pasando una crisis, no hay buena comunicación, estamos medios inseguros, está este reino fértil para que empecemos quizás a tomar esas oportunidades. Existe un vacío muy profundo, tanto de ser humano, tanto a nivel de hombre como de mujer. Entonces, claro, este vacío sumado a la exposición y al que se presentan oportunidades sin tú buscarla, va haciendo este acople que desgraciadamente se traduce en infidelidades. Por lo general, una mujer que está siendo infiel a su pareja tiende a demostrar menos interés en las cosas que le pasan a su hombre. Se viste bien para ir al trabajo, pero no le importa si su pareja la encuentra atractiva o no. E incluso parece estar feliz durante todo el día, excepto cuando está junto a su pololo o marido. Al parecer, las mujeres no solo están igualando a los hombres en cuanto a temas profesionales y laborales, sino que también estamos siguiendo sus malas prácticas. ¿Ves? En este estudio, el 19% de las mujeres confesaron su infidelidad y en ellos fue el 23% que confesó la infidelidad. Igual, aparentemente, hay un subregistro, porque sabemos que las mujeres abiertamente no van a decir que son infieles. Seguramente esta cifra es mayor. Solo habla de la honestidad de los hombres. Ya. Versus el doble estándar de la mujer con ese desgraciado. El doble estándar. Una señora lo dijo ahí, muy bien señora, yo la felicito por la idea que tuvo. Dijo, las mujeres son más infieles, pero las hacemos mejor. Somos piolas. La apuntamos y pasamos más piolas. Tú sabes que hay un estudio que dice también que los hombres cuando son infieles son menos precavidos, porque en cierta forma o inconscientemente quieren ser pillados. ¿Será? ¿Para qué? Para hacer un llamado de atención a la pareja porque no les está prestando la suficiente atención sexual. Porque el hombre es infiel básicamente por un tema sexual. ¿Tú eres infiel, Eduardo? ¿Hoy por hoy? Bueno, ¿te define como un hombre infiel? No, no. En alguna época de mi vida sí. Particularmente una vez en el colegio y una frase que me trajo mucha controversia porque me sacaron de contexto una vez en una entrevista. En una fiesta en el colegio yo tuve tres pololas. Pololas, pololas, pololas. ¿Cuántos años? 16. No, 16. ¿Polola, polola? Polola, polola. Los tres pololeados y llegaron a la fiesta a las tres. Entonces me pillaron, pues obviamente, ¿qué va? Bueno, pero es que a los 16 años uno se supone que está... A los 16 años uno se está relacionando con gente, pero realmente no es que estás enamorado, no es que respeto. Yo estoy investigando. Yo estoy investigando. No, pero yo ya no lo entiendo. ¿Cómo es eso de como que ahora no? Porque después uno entiende. Te mando un grupo. Sí, porque cuando tú no así puedes ser muy entretenido, tú lo vas, pero genera daño. Claro. Y uno tiene que aprender en la vida que el daño a tercero es... Oye, ¿te han sido en cielo a ti? Sí, también. ¿Lo has descubierto tú? Sí, lo he descubierto. Lo he descubierto de la mejor manera. ¿Cómo? ¿Cómo? Viendo la boleta. ¿De qué? Del sitio aquel, del pecado. Pero ya va. Yo solo besarlo me llega a la ventiritón. Ella tenía la boleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la verdad? Cuenta eso, por favor. A mí alguien me contó, me dijo, ¿sabes qué? Me da la sensación que te están cagando. Perdón. Te están en ella. Y yo digo, no, no puedo estén, no puedo estén. ¿Por qué rato? Yo estaba fuera de mí. ¿Y tú? Yo me quería pura matar. Seguirlo. Yo no soy yo. ¿Cuándo me probé? ¿No eres tú? Y yo me cerré y dije, no, no, no. Pero como ellos me gusta hacer directo, fue y le pregunté. ¿Es verdad lo que me han dicho por ahí? Y me dice, ¿cómo se te va? ¿Te ocurre? ¿Debería mofetarte de eso no pensar eso? Y yo, ah, no, perdona. Fui un tonto. Y bueno, insistía este amigo. No, no, no. No, 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 no. Te están, no. Y yo seguía sin creer. Bueno, hasta que un día, por otro motivo, se le un celular. Le dije, ¿me vas a hacer un celular? Ah, y era el de ella. Y voy, abro la cartera y saco el celular y le doy una boleta. Ay, pero ¿qué? ¿Cómo se pasa la boleta? Es como pagar con cheque. ¿Meto la mano a la cartera? ¿Hay una boleta? ¿Meto la mano a la cartera? ¡Jo! De un motel. ¡Motel en la garrón! Sí, un motel de mala clase. Además, más encima. Pobre la madre. ¿Y qué hice? La guardé. Ah, ya. No, perdón, la dejé en la cartera. Ya. Y voy y le pregunto cuando ella regresó, porque se la había quedado. Por favor, te lo voy a preguntar por última vez. ¿Qué onda? Y me dice, no, no, no. Hay una boleta en tu cartera. No, si no es mía. Ah, no. Se la estoy cuidando la amiga. Una amiga que me... Le dije, no, mentira. Y ahí como que ya se sentó y me reconoció. Y todo bien, pues. ¿Eso con un amigo o con alguien desconocido? No, yo no lo conocía. Ah, ya, pero mal. ¿La hiciste después? ¿La dejaste? Yo me fui. ¿La viste? Compartíamos los departamentos. Échale. Échale ese. ¿La compras? ¿La compras? ¿La compras para? ¿La verdad? No. Este es uno. Yo me lo cuestioné muchas veces y le decía, pero ¿cómo no me da el Dani? Así como por último, ah, de esta semana, porque era bueno que no me hubiéramos golpear. Nada, nada. Y si ya fue no filo. ¿Te mandaste un negro piñera? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las pagas? Alguna vez, alguna vez le hice yo, no, ese es el punto, pero lo había hecho, ahora me toca a mí. No, ese es el punto porque yo botaba las boletas. Como pa' decir, no la dejá en la cantera, yo la rompí la que más. ¿Saben qué?